Hey, ¿qué tal? Me presento, soy Leviathan. Bienvenido a un nuevo video de Hardware Photoblary. En el video de hoy estaremos hablando de un tema que causó opiniones divididas en los últimos meses referente al BMX y las Olimpiadas. Por lo que en el video de hoy estaremos aclarando algunas dudas que pudieron haber salido acerca de este tema, así que comenzamos. El objetivo de este video es aclarar algunas dudas que pudieran tener algunas personas acerca de cómo va a ser la selección de los corredores y de los países para estas Olimpiadas en Tokio 2020. Primero, vamos un poco de contexto. A mediados del 2017, el Comité Olímpico anunció unos deportes nuevos que estarían participando en el evento de Tokio 2020, entre ellos el BMX. Anteriormente ya existía la modalidad de BMX en las Olimpiadas, pero era la modalidad de Race. Por lo que a lo largo de todo este video estaré mencionándolo como BMX, pero haciendo referencia a BMX Park, ya que como comentaba, el BMX Race ya existe desde hace varios años. Después de este anuncio, hubo mucha gente que estuvo tanto a favor como en contra, en el que cada persona daba su opinión acerca de por qué creía que debería o no debería estar el BMX en las Olimpiadas. Era un debate tranquilo hasta que, en marzo del 2018, el presidente de la Federación Internacional de BMX Freestyle, nada más ni nada menos, Mark Hoffman, publicó una carta que se titulaba, ¿Por qué deberíamos mantener a la UCI fuera del BMX por ahora? En la que mencionaba que, desde hace muchos años, se ha intentado involucrar al BMX dentro de las Olimpiadas, pero de alguna forma u otra, se estuvo ignorando a estas peticiones por parte de la Federación. Y lo que se pide en esta carta, es que se respete en medida de lo posible, el origen y lo representativo del BMX Freestyle. Pero a pesar de toda la insistencia que se tuvo durante años, incluso hasta recientemente, la Federación no hizo más que ignorar y dejar en visto a Mark Hoffman con un gracias pero no gracias. Mark Hoffman termina la carta diciendo que no quiere generar enemistades, por el contrario, si tanto la UCI como el Comité Olímpico se encuentran interesados en involucrar a la Federación Internacional de BMX Freestyle, nada más le tiran un íbolo. Pero el desmadre chido vino a partir de la metodología, donde todos teníamos dudas, así que me puse a leer algunos manuales y documentación publicada de la UCI para aclarar algunas dudas. De igual forma, les dejo toda la información en los comentarios. Como les comentaba anteriormente, únicamente se estará considerando el BMX Park. Se considera tanto la competencia varonil como la femenil. Para cada categoría estarán participando 9 corredores, ya que se trata de la primera misión de este deporte, por lo que se empieza un poco tanqui. Y la metodología de selección para cada categoría es exactamente la misma, por lo que a lo largo del video no estaré haciendo distinción entre una u otra, ya que será exactamente igual. Solo se estarán contemplando 9 corredores que se tomarán a partir del ranking internacional de la UCI. ¿Pero qué es la UCI? La UCI es el organismo con el que el Comité Olímpico se ha estado apoyando para llevar un ranking internacional de cualquier disciplina relacionada al ciclismo, la cual es una organización con la que cuentan más de 100 años y con la que han trabajado bien, creo. Este ranking se realiza a partir de puntajes que los riders obtienen a partir de su puesto a partir de los distintos tipos de competencias que se realizan, los cuales tienen una vigencia máxima de 12 meses, pero existen distintos tipos de competencias, así como también se obtienen distintas cantidades de puntos. El primer tipo de puntaje son los obtenidos en las Copas Nacionales, los cuales tienen una vigencia de 12 meses y el primer lugar puede obtener hasta 200 puntos. En las competencias internacionales únicamente se contemplan los 3 mejores resultados y de igual forma pueden obtener hasta 200 puntos en primer lugar. De las competencias continentales únicamente se toma de cuenta el resultado de su última participación y pueden obtener hasta 500 puntos en primer lugar. Del tipo de competencias campeonatos del mundo se tiene una vigencia de 12 meses y el primer lugar se puede llevar hasta 1000 puntos. Del puntaje obtenido de las Copas del Mundo solamente se contemplan los puntos obtenidos en su última participación, los cuales pueden ser hasta 2000 puntos en primer lugar. Y por último los puntos obtenidos en los Juegos Olímpicos, los cuales se pueden obtener hasta 2500 puntos y tienen una vigencia igual de 12 meses. Como podrán ver, este tipo de puntajes puede ser un poco complicado de llevar un control acerca de qué rider va en qué lugar o cuántos puntos tiene en total, ya contemplando todos estos tipos de condiciones. Pero es por eso que la UCI tiene publicada toda esta información y este ranking, contemplado desde manera individual o de forma nacional. Y es importante tener en cuenta estos dos tipos de ranking, ya que se contemplan ambos para hacer la selección de estos 9 riders. Estos 9 participantes se tomarían de la siguiente manera. Los primeros 6 puestos se obtienen a partir de los rankings nacionales, que se obtienen sumando los puntajes de los dos mejores rankings individuales. Siendo el país que se encuentra rankeado en el primer lugar, quien obtiene dos puestos para participar. De los puestos 3 al 6 solamente puede mandar un corredor por país. Para los puestos 7 y 8 solo se contempla el ranking individual. Y es una gran oportunidad para aquellos riders que tienen un buen nivel y tienen un buen desempeño en cuanto a puntajes, pero son riders que sobre salen de manera individual y no hay algún otro corredor de su mismo país que se encuentre registrado o que se encuentra registrado no cuenta con los puntos suficientes que permita que su país se encuentre dentro de los primeros 5 posiciones del ranking nacional. Y por último, el puesto número 9 se obtiene por default al país anfitrión, que de hecho en esta ocasión el corredor principal de Japón, Reina Kamura, a pesar de ser un chavito de 17 y 18 años, se está ganando a pulso esta posición. Como vimos es una situación algo complicada para los corredores, que podemos estar viéndolos en situaciones a las que quizás no estaban acostumbrados a participar, ya que anteriormente el BMX no se encontraba dentro de los deportes olímpicos y no se manejaban situaciones de puntos tan reñidas o situaciones tan complejas como las que se pudieran estar llevando a partir de este momento o de los últimos años. Pero al final de cuentas no es otra cosa más que la formalización del deporte y de que de alguna forma u otra se verá beneficiado la escena mundial con la incorporación del BMX. No más queda otra más que seguir de cerca la participación de Kevin Peraza en las competencias internacionales, en las que ya tiene varios años compitiendo, viviendo de gira por el mundo, y esperar que tengan los mejores puestos, los mejores podios, para no depender de algunos otros países o del desempeño de algunos otros riders para que pudiera verse a México en esta primera participación del BMX Parque en las Olimpiadas. Bueno, en esta ocasión sería todo por este video. Gracias por las personas que han estado compartiendo estos videos, así como los mensajes que me estuvieron mandando algunas personas a la página de Facebook o en Facebook personal. Muchas gracias, se agradece todo el apoyo. Y vamos a seguir trabajando en este tipo de videos. Si te parece útil o te aclaro algunas dudas de información en este video, te agradecería bastante el soporte, ya sea compartiendo este video, suscribiéndote al canal, dándole un like al video o a la publicación. Y no dudes en compartírselo a alguna persona que pudiera interesarle esta información o simplemente publicarlo, ya que pudiera haber alguna persona que les haya ayuda a esta información. Bueno, pues sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.